Me la tendrás que tradear también, oh my god, menos mal que esta señora está aquí para salvarme tío, al pobre pelo bacon Hey, yo soy Deva, aquí estamos, soy DevaVlogs, hoy estamos aquí en Adobe Y hoy estamos en un vídeo muy divertido, porque como habéis visto en el título y la miniatura Hoy vamos a ser unos noobs, ¿vale? Unos noobs, pero que van a llevar una cobra, una cobra muy chunga, ¿vale? Entonces, pues estaría guay ir vestidos de noob, ir con nuestra cobra y a ver si alguien nos dice algo O a lo mejor todo el mundo es buena gente y solo quieren tradear con nosotros Ahí estamos, y chicos, vamos a hacer unas cosas, ¿vale? Esto, esto es muy increíble, pero primero ya sabéis lo que tengo que hacer, a ver, a ver, a ver Uy, ¿qué pone en este pozo? ¿Qué pone? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pone que podéis pasar por nuestras redes, que estará en pantalla ahora mismo ¡Oh, my God! Increíble, no me lo esperaba, no me lo esperaba Y también, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pone? ¿Qué pone? Que podéis usar el código de estrella de señorita Lurin, vuestra compra de Robux Que nos ha ido un montón, un montón, un montón ¿Quién se lo esperaría? ¿Quién se lo esperaría? Y a ver, me siento por aquí y... ¡Oh! ¿Qué pone en el fuego? ¿Qué dices? ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Oh! ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? Que podéis dejar un like y os podéis suscribir, ahora mismo está very nice Así que nos vamos a hacer nuestra ropa de noob, rápidamente A ver, ¿dónde está? Pelo bacon ¡Pam, pam, 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 pum! ¿Vale? ¿Lo tenemos? Ahora, 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 rápido, 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 rápido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta camiseta, esta es la camiseta en plan La que se pone todo el mundo que entra a dominuevo Así, nada, para entrar se la pone, ¿vale? Nos quitamos esto, nos quitamos el movimiento, nos ponemos el retro Y nos quitamos... ¿Algo más? ¿Algo más? No, vamos, perfectos, vamos perfectos Vale, 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 vale Y chicos, chicos, ahora mismo, ahora mismo Dejadme en los comentarios, ¿qué os parece mi look? ¿Eh? ¿Estoy guapo? ¿A que sí? No sé si estoy guapo, ¿eh? Bueno, a ver, estoy un poco, a ver Estoy un poco básico, ¿no? Estoy un poco básico No está mal, no está mal, no está mal Voy, voy muy, muy, sí Voy arregladito, voy, voy como para ir a algún sitio Madre mía Y bueno, tengo mi casa puesta aquí en el centro, creo Y vamos a sacar la cobra ¿Pero qué cobra sacamos, tío? A ver, tengo la cobra esta que es muy grande Voy a sacar esta que es muy grande, tío Así la ven mejor Pero solo le quedan 11 minutos, en plan de poción grande Vale, pues rápidamente nos la llevamos Corre, 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 corre Vamos a llevar esta cobra por aquí Y a ver si la gente me dice algo, tío Rápido, 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 rápido A ver, voy a ir, de hecho Uy, estoy, entro en la pestaña de amigos Espérate, aquí, en regalos Ahí está, ¿vale? A ver, Tiana Please pet poor Ostras, ok Vale, vale Violet Vale ¿Qué tenemos por aquí? Please pet I'm poor ¿Es la misma? Es la misma ¿Cómo ha llegado hasta ahí? What? Vale, ¿qué más tenemos? Mmm... Kitty Ostras, cuántas rubias, ¿no? Mira, mira Una, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ostras! ¿Pero qué? ¡Oh, my God! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí hay otra, aquí hay otra! ¿Qué leches? Una, dos Me está intentando empujar con el, con el, con el gancho Esa señora que se llama Lisa ¡Eh! Me manda intercambio Vale Pues estoy intercambiando mi, mi, mi cobra ¡Ojo, ojo! Un unicornio dorado volador y montable, ¿eh? Mmm... Ya veo, ya veo Lo siento No me gustan los unicornios dorados Los odio Madre mía ¡Hola, pelotocino! Oye, ¿me dices a mí? ¿Yo? ¿Yo, pelotocino? Me están mandando intercambio ¿Qué pasa con la gente, tío? ¿Qué es esto? ¿Un cisne? Un cisne Largo, largo No quiero cisne Hombre Ahí está Y me pongo esto ¡Ostras! ¿Qué es esto? Ari La más queen Si te... Uy, no sé No sé qué pone su nombre Hola A ver, la más queen Si te metes con mis amigos ¡Mato! ¿Ok? Llevo vida sana Vegetariana Dreamer Dreamer ¿Qué leches? ¿Qué es ese emoticono que se ha puesto ahí? ¿Qué... ¿Qué cobra? Yo... Yo no cobro Yo no cobro No estoy trabajando La que tienes tú ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué, señora Dreamer? ¿Pero qué leches de emoticono se ha puesto ahí, tío? ¡Tu cobra! ¡Ah! ¡Ale! ¡Ah! ¡No me dices a mí! ¡Ah! ¡No me dices a mí! ¿Eh? ¿Por qué se ha puesto todo mal? ¡Adiós! ¡Sí te digo a ti, niño! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Se está enfadando! ¡Se está enfadando! ¡Se está desesperando! A ver, a ver Quiero ver ese emoticono de cerca A ver, a ver ese emoticono ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What! ¿Oye, tú te enteras de algo? ¿Sabes jugar a Dolby? No No, me ha dicho Mi hermana Que juegue Que Que le consiga Dinero o no sé qué Ah, y le voy a decir No entiendo de nada No entiendo de nada No entiendo de nada, señora No me entero de nada, ¿qué quiere que le diga? No me entero, ven, ven Que yo te explico, ven amigo Vale, pues vamos, yo que sé Yo que sé, vamos, 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 vamos A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando por aquí? Me está llevando a algún sitio Oye, esto, esto huele, esto huele A ver, ah no, pues huele a hamburguesa No, hombre, no, no huele a hamburguesa, aquí huele Aquí huele mal, aquí esto huele mal, señora Vale, bueno, y me voy Me voy Siento ser yo quien te lo diga ¡Eh! Vamos a correr, vamos a correr Vamos a correr, vamos a correr Vale, vale, vale Mira, mira, dice vuelve Ostras, ostras Corre, corre, corre A ver, es importante Vale, espérate, espérate Vamos a sacar comida Ven No No me llamo Ven Me llamo Ramón Esto es algo serio Oh my god Escúchame con atención, ¿vale? Ah, vale No sé si lo sabes A ver Uy, esta cobra como vira el sandwich Toma, cómete el sandwich Pero tu hermana tiene la cuenta infectada ¿Tiene la cuenta infectada? No puede ser, chicos A ver, a ver ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Ostras Tiene la cuenta infectada, eh Uy, eso suena chungo, eh Suena chungo Eso suena como, ¿sabes? Lo típico Eso pica ¿No pica? ¿O no pica? Si no pica, entonces no pasa nada Pero si pica Uy, oh my god A ver qué me dice Cuando te aparece una cobra Al lado del personaje Es porque tienes la cuenta infectada Una cobra simboliza el veneno Y eso significa que le van a borrar las pets Oh, no puede ser No puede ser Oh my god Oh my god Me voy a poner al lado Me voy a poner al lado Le voy a decir Oh my god Oh my god Te van a desaparecer las pets Le voy a decir Oh my god Oh my god Oh my god Le voy a decir Mira, hay una cobra a tu lado Hay que solucionarlo Dice Mira, mira Señora, ¿y esa cobra? Esa cobra Tiene una cobra al lado A mí no Al que lleva la cuenta Y eres tú ¿Yo de qué? ¿Yo de qué? Si no tengo No tengo nada No tengo nada, señora Es tuya la cobra Uh, es mía la cobra, eh Mira, muévete Te sigue Vale, vale, vale Yo sigo a la señora Pero no me sigas a mí Vale, vale Vale, vale Le voy a decir Qué casualidad Caminamos al mismo sitio Oye, oye Deja de seguirme Que no lo puedo ver Vale, vale, vale A ver, a ver Ostras, ostras Te estás siguiendo Me estás siguiendo tú Mira, yo me quedo quieta Uh, uh Te está dando vueltas Te está dando vueltas, señora Te está dando vueltas Ostras, ostras Me voy corriendo y le digo Ay, es verdad Ay, es verdad Oye, es verdad, es verdad Oye, qué es eso de ahí Qué es eso de pequeñito Qué es eso Uy, mirad qué pequeño es esto El monociclo, tío Ese enano Pero qué leches es este monociclo, tío What? Oh my god Parece un monociclo para un gnomo Oh my god Bueno, vale Ok, entiendo Te puede ayudar a solucionarlo Para ver Que tu hermana no pierda sus mascotas Uh, ya veo Ya veo Hmm Y, y, y ¿Cómo? ¿Y cómo? Yo quiero saberlo Yo quiero saberlo Señora, es que ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Es que tengo esta cobra Y es muy chunga esta cobra O sea, me da mal rollo Madre mía Pues mira Me tienes que traer la mascota Y así tu cuenta se desinfecta Pero no Porque te pasará a ti No dejaré que te pase eso Eres muy buena persona Oh, es verdad Madre mía, madre mía Bueno, 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 señora No se preocupe Se infectará la mía Pero no pasa nada Porque tengo una poción Que hace que no pierda las pets Ah, no, no Tú dámela Soy buena persona Pero dámela tranquilo Ah, entonces Entonces Dame esa poción Y ya Está Ay, ay, ay Esta señora Debe estar en su casa Tirándose los pelos, tío Vale, vale A ver, a ver No se puede tradear Jeje Es para la cuenta Tú no la tienes Porque eres nuevo Oh, my God Qué mal La tenemos Solo los que llevamos Mucho jugando Ah, obviamente Sí, sorry Oh, y una cara Una cara triste ¿Me la tradeas, pues? Cómo Cómo se hace eso Cómo se hace eso Cómo se tradea, tío Yo no entiendo Yo no entiendo, señora No, no me entero Yo no me entero Oh, my God Oh, my God Te mando tradeo Y me aceptas Tienes que tener los tradeos abiertos Ah, ya veo Vale Vale, muchas gracias Pero me tengo que ir Te la doy otro día Debe estar en su casa En plan No, oh, my God Le va a decir a la hermana Y la hermana le va a decir Que le están estafando Y de paso Le pregunto A mi hermana Oh, my God De paso le pregunto Vale, vale Le voy a preguntar, eh Que ella sabe Ella... No Tu hermana no sabrá Ah, claro Estos solo saben los guays, hombre Porque estos no... Ay, es que mi hermana Es una pringada Es una pringada, hombre Vale, vale, vale Pues sabes qué, señora Vale, vale, vale No te sangas Vale, vale Vale, vale No, vale Vale Espera Que saco La otra pet Que me dio Dime Si es peligrosa Ay, ay, ay Ojo, ojo Ojo, ojo Vale, vale, vale Vale, vale Ok Debe estar en su casa En plan Oh, my God Me ha tocado La lotería De Adobe Esa hace que te mueven La cuenta directamente Me la tendrás Que trasladar también Oh, my God Menos mal Que esta señora Está aquí Para salvarme, tío Al pobre pelo bacon Tu hermana Se quedará sin cuenta Ay, ay, ay Que señora Más apestosa Bueno Bueno Estafadora Señora Vuelve aquí Vuelve Oh, my God Tío Mira cómo corre Mira cómo corre Ven aquí Ven aquí Hombre Ven aquí ¿Dónde va? Uff Se ha salido de lo maldito Se ha salido del servidor, tío Me cago en la leche Me cago en la leche Qué mala suerte tenemos, tío Me cago en todo Ojalá haberla pillado, tío Me cago en todo La señora apestosa En fin En fin, chicos Yo creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Ha sido un éxito No vayáis de noob Con vuestras mascotas Porque os van a dar por saco Y os van a intentar estafar Así que No vale ni la pena Ni para tradear O sea, la gente te da cosas Que no parece la pena Así que, chicos También os tengo que decir Otras cosas Como por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Que nos largamos ya Pero vamos a poner La palabra del día Que la palabra del día Va a ser algo así Como Como, 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 como Infectado Chan, chan, chan Así que podéis poner eso Por esta señora Y su trola Ahí que no sé Qué leche estaba diciendo Súper inventado Y Vamos a dejar el vídeo Por aquí Así que Pues bueno, chicos A vosotros os ha gustado Víjame vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal El link que está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós